Música Hey, que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo video Aquí estamos con otro de los desafíos de Pandora Y nada chicos, en este caso vamos con el Encuentra al ojo de Claptrap Y devuélveselo, nada chicos Este ojo tiene que venir justo aquí Donde está Pandora claramente Y tiene que venir justo a esta casa, vale La marca en el mapa está justo en esta casa chicos Y nada, tienen que venir justo por aquí Y nada, entramos por esta puertita que está aquí Y aquí tenemos el ojo, vale, recoger el ojo chavales Primero tenemos que recoger el ojo Y después devolvérselo, vale Así que nada chicos, vamos a devolverle el ojo a Claptrap Vale chicos, aquí estamos con la segunda parte Del desafío, le tenemos que devolver el ojo A Claptrap y nada chicos, tenemos que venir Justo aquí donde pone Welcome to Pandora Y nada chavales Aquí tenemos que venir al pequeño robot que está aquí Y pone devolver ojo, vale Le damos a devolver ojo y ya estaría el desafío hecho chavales Así que nada chicos, si vieron este vídeo Y consiguieron hacer el desafío con mi vídeo Denle un pedazo de like Y no se olviden de suscribirse, vale Nos vemos Chau 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 Chau